Hola, ¿qué tal estás? Feliz. Es que me hace una ilusión que sean mis compañeros. Es lo que más ilusión me puede hacer. Porque te has llevado ya muchos premios, pero este me imagino que es muy diferente. Es muy especial. Y más siendo hija de actor como soy yo. Bueno, ¿qué significa la Mesías a estas alturas ya para ti en tu vida? Pues yo creo que esto ya va siendo el remate, que también está muy bien, aunque lo amo, pero también es tan potente la Mesías que cuesta pasar otra cosa, ¿no? Y tenemos que seguir. Y pienso todo el rato en Javier Calvi, en Javier Ambrosi. Pero hoy era noche de actores y actrices. Y por eso solo he hablado de los compañeros de profesión y las compañeras. Bueno, vimos que se hizo un musical, un concierto, no sé cómo... Es que fue una sorpresa. Se montó. Lo montaron rapidísimo. Son increíbles estos dos. Y yo llevaba, ya lo digo, veintitantos años sin subirme a un escenario porque me daba mucho miedo. Es absurdo. Y, o sea, no solamente me han regalado a Monse. Sí, me han quitado el miedo, me han... son... han aparecido en un momento en mi vida increíble, estos dos. ¿Y te gustaría... bueno, porque se dijo que era cosa de un día, pero te gustaría que lo hicieran fijo, que lo hicieran en alguna ciudad más? Creo que no, que lo especial que tenía era que era ese día y nunca más. Y yo creo que está bien así. Sí, también no sería tan fácil juntar a... a todo el mundo. Pero vamos, a mí si me llaman para hacerlo yo voy, ¿sabes? Tengo una última pregunta y es que me llama muchísimo la atención porque la Mesías es muy simbólica, tiene muchísimos mensajes, muchísimos significados. ¿Hay algo que os dijeran en set que todavía la gente no haya interpretado? ¿Algún secreto? Uf, es que no lo sé, porque tendríamos que hablar con todo el mundo, a ver... Pues mira, perdóname, pero ahora mismo no se me ocurre porque, claro, no sé, no sé, ¿sabes? Si me dices, la gente dice qué tal o... no lo sé, supongo. Y además yo creo que la ficción está para que cada uno vea, para que pase por dentro de cada uno, quiero decir. Y cada uno hace una lectura diferente y así debe ser, igual que del arte, ¿no?, en general. Pues Lola, un placer ver que se te reconoce un trabajo tan maravilloso. Muchas gracias de disfrutarlo.